Si vienes a ofrecerle algo que no edifica, no gastes tus palabras pues conmigo no Porque lo que yo tengo es una chulería, fue quien dio su vida por mi y me salvó Si vienes a ofrecerle algo que no edifica, no gastes tus palabras pues conmigo no Porque lo que yo tengo es una chulería, él me lo ha dado todo, no hace falta Ni un maquinón, ni andar con un blon, ni la ropa Louis Vuitton Llevo la palabra de Dios aunque no me gane ni un Grammy ni un Billboard Ni un maquinón, ni andar con un Blon, ni la ropa Louis Vuitton Llevo la palabra de Dios aunque no me gane ni un Grammy ni un Billboard Ya no me ofrezcan de lo que no quiero, porque lo que quiero es servirle a mi piso en voz Pero ya yo no pienso volver a ese agujero, prefiero buscarle gusto mucho más porque esta demas Ya te hagas que no entiendes, porque esa movie no me vendes Porque yo si te voy de hablar de blanqueos, pero viste con mi movie show Damos y caballeros, se presenta el verdadero Big Boss Quien es el diablo con catarroblema y muchos dos Póngase al fero que ya está vos No le caiga a nadie, tú lo sabes como Si eso mi hermano, tú sabes que todo lo que tú tienes fijao Mi hermano, nunca dudé que lo que yo tengo es regalao Porque yo renuncié a esa vida loca, Jesucristo No me hace falta lo tuyo Ni un maquinón, ni andar con un blon, ni la ropa Louis Vuitton Y es que ya no me hace falta Llevo la palabra de Dios y no quiero Grammy, yo no quiero ver No me hace falta lo tuyo Ni un maquinón, ni andar con un blon, ni la ropa Louis Vuitton Lo tuyo no me hace falta Llevo la palabra de Dios aunque no me gane ni un Grammy ni un Billboard Yo siempre estoy listo, no me hace falta nada de nada Yo sé por dónde viene y pa' dónde va Ya no estoy vacío, estoy full esteao Por eso sin él no salgo para ningún lao Y no me hace falta lo que me ofrece Porque con Jesús yo siempre ando bien guillao Lo que tú me ofreces no me convence Oye, con lo que tengo ya no me voy a poner la cosa clara Voy a decirte a ti en la cara que yo no ando contigo Porque tú no me das nada Yo siempre ando con Cristo, el que me dio vida eterna Por más que siga tratando te va a quedar con las ganas Por eso sigo, 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 no me paro Siempre sigo por el camino estrecho Adorando el Cristo vivo lo que tú me ofreces No lo necesito, no me hace falta Porque no me hace falta lo tuyo Ni un maquinón, ni andar con un blon, ni la ropa Louis Vuitton Y es que ya no me hace falta Llevo la palabra de Dios Y no quiero Grammy, yo no quiero ver No me hace falta lo tuyo Ni un maquinón, ni andar con un blon, ni la ropa Louis Vuitton Todo lo tuyo no me hace falta Llevo la palabra de Dios Aunque no me gane ni un Grammy, ni un Billboard Si vienes a ofrecerle algo que no edifica No gastes tu palabra pues conmigo, no Porque lo que yo tengo es una chulería Fue quien dio su vida por mí y me salvó Si vienes a ofrecerle algo que no edifica No gastes tu palabra pues conmigo, no Porque lo que yo tengo es una chulería Él me lo ha dado todo y no hace falta Ya tú sabes quién es Este, este, este es el Leo El poeta de la música urbana Junto a Joseph La Y Una combinación muy dura, ¿oíste? Y la gloria es pa' mi Cristo Yo insisto porque lo insisto Ya tú sabes cómo es que lo hacemos Y tú sabes cómo es que lo hacemos Y tú sabes cómo es que lo hacemos Ey, Joseph Lee Griega Con el poeta de la música urbana Y con Flo Mauer Ey, yo siempre ando con la conexión Ustedes saben ya Esparen pronto, vital Yeah Really ando con la conexión Y tú sabes cómo es que lo hacemos No hay男 planetas Y tú sabes cómo es yo